Los que lo conocieron lo definen como un hombre de ideas firmes, amante de la medicina, un trabajador que nunca puso un pero para servir al que lo necesitaba, un amante y defensor del ambiente. El doctor Juan Vicente Rodríguez descansó en paz este jueves, pero su legado prevalecerá. Su parte más humana siempre la puso al frente de cualquier otra situación. Esa es la parte humana, son satisfacciones personales, que a veces uno se tiene que brincar, los principios de lo que dijo, lo que dice la ley o esas cosas, para hacer las cosas como yo creo. Al frente es una vida y si no lo hago se muere. Nunca pensó en las horas de trabajo, lo importante era cumplir el deber como médico. Porque yo entraba un sábado en la mañana, por ejemplo, se iban el doctor Muñoz y el doctor Miranda a descansar a las 11 y yo quedé solo, solo, toda la noche, el domingo solo, solo, y el lunes a las 7 de la noche yo iba a dormir a Palmares. Nació lejos de esta tierra, pero se fue siendo un hijo más de Pérez Celedón. Fui adoptado por Pérez Celedón, por San Isidro, donde me siento orgulloso y aquí se van a quedarme huesos. Nunca le temió a la muerte, y así lo dejó claro cuando fue invitado en el programa Tras las Huellas de la Historia de Canal 14. Al doctor Rodríguez nunca se le olvidará. Hoy se adelantó en el viaje, pero se fue agradecido y con mucho cariño. Que los estimo mucho, que los quiero mucho a toda la gente que han creído en mí como persona, como médico, de verdad, no sé, pero muchas gracias de verdad una vez más por todo. El cuerpo del doctor será velado esta noche en la Capilla de Palmares y sus funerales serán este viernes a la una de la tarde en la iglesia de esta comunidad pasando al cementerio local. Paz a sus arrestos y resignación a sus familiares es el deseo de Televisora del Sur Canal 14. Descansa en paz, doctor Juan Vicente Rodríguez Zulate.